¿Quién me enseñó a besar tus labios? ¿Quién me enseñó a entender la luna? ¿Quién me enseñó a decir tu amor? Sé que fuiste tú A besar despacio, a besarte con ternura, respetarte y sentir que como tú ya no hay ninguna Que soy afortunado por yo ser tu favorito y que es fácil tocar el cielo con tus besos de piquito Y que me encanta cada segundo que me das y que siempre que me abrazas termino pidiendo más Y si te acercas se agita mi respiración, cada que me abrazas hace pumpas mi corazón Y no me ilusiones si no me quieres en serio, porque si tengo una meta es contigo tocar el cielo Seré más que sincero, si te miro yo te robo y otra miradita de esas te juro que te recomo Nada es para siempre, ni tus besos de melón y si mañana te vas simple, mereces algo mejor Respetarte no nomás por el hecho de ser mujer, sino porque me robaste mi corazón y mi ser Presumirte con amigos, decirles que guapa estás y si ellos te dicen guapa siempre me voy a enojar Te voy a hacer un pancho, soy mulo de nacimiento, simple y celoso, ya nos iremos entendiendo El punto es que me encanta estar contigo, si de chiripa y once once adivina que es lo que pido Conocerte completamente y que tú me conozcas, desde que te conozco a las demás las miro tontas Me gustas tú, tu cabello, tu carita, tu sonrisa, tu voz, tu cuerpo, tu nariz, tu boquita Tus ojos, tus cejas, pestañas, tu perfil, tus dientes, tu frente, tus mejillas y ese miedo a perderte Las, dadas, 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 dadada